No, no, no. A mi amor, es decir, a ese último hombre que ha penetrado en mi casa, jamás le cuento nada de mi pasado. Never, never, never. Sí, no le cuento nada, ¿para qué? Para evitar celomatías, falsas cognituras, malas interpretaciones, aparte, ¿para qué invocar el pasado si nosotros somos la compensación completa? Porque hoy él ha encontrado en mí lo mismo que ya andaba buscando, paz. Para ello soy una mujer sin historia. A ver, ¿para qué invocar tanto el pasado, caballero? ¿Qué sentido tiene? ¿Eh? Para ello soy, ¿cómo invocar? Una niña, una niña sin historia, sin carretera, sin nada. Mire, hace mucho tiempo ya que me cargué el sincericidio. ¿Ustedes no saben qué quiere decir eso? Una extrema sinceridad, suicida. A esa hora, las mujeres que dicen que son libres, ay, se ponen a hablar, y hablar, y hablan que te hablan, y hablan que te hablan, y hablan que te hablan, y lo cuentan todo, caballero. Oye, pero todo con lujo y detalle, ¿eh? A quién le interesa, de una amiga que le contó a su compañero de 18 años que ella había tenido una relación de poliamor con el cuerpo de bombero de barrio. Una plantilla de 25 personas, pero esta mujer está loca. Orgías, orgías, que va a pesar de ese hombre. Pero hay una tabú, para confesar mal, ella le confesó a su marido que el gran amor de su vida, la cosa más grande que le había ocurrido a ella, era una relación lésbica, que fracasó por relación social y familiar, ¿sabe? Una relación que tuvo con su mejor amiga, la misma que viene todos los fines de semana que le está trabajando. Oye, oye, pero abusivo, abusivo. No, 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 no. Después... Después... Toda esa información que tú das se revierte contra ti, ¿eh? Y un día estás discutiendo con tu compañero, ese cuando se va calentando la cosa, la cosa se va calentando con una movería, se va calentando, se va calentando tu compañero. Con conocimiento de causa, te puede llegar a decir que eres una puta, una guata, una enferma mencada, hombre. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué has hablado mucho? ¿Hay que hablar poquito? Ay, yo creo que las mujeres hablamos mucho. Hablamos mucho. Hay que hablar poco. La verdad, a tu hay que hablar. Porque quiero decirte que si no hablas nada, ellos pueden llegar a pensar que tú estás escondiendo algo. Es decir, hay que hablar poquito y hay que dejar de hablar poquito. Miren, tengo la absoluta convicción de que nuestro pasado puede ser el asesino más brutal de nuestro presente. ¿Toni? ¿Toni? ¿Toni, mi vida, qué estás haciendo? ¿Toni? ¿Eh? ¿Lo que haces del ordenador? Oigan, Antonio, yo no perdí que salga la Piaví. ¿Te parece un niño? No, 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 no. No, no, no. No me digas y no me digas nada, Antonio, que estoy cansada. ¿Has puesto la cafetera? ¿La has puesto? No. ¿Por qué? La visita está esperando. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que se acabó el café? Ah, no, no, no. Te acabaste el café, te acabaste el tronco, te acabaste el cigarro tú solo. ¿Oíste? ¿Eh? ¿Que estás trabajando? Claro. Está trabajando, dicen que está trabajando. Ah, claro. Mira, cuídate lo que te voy a decir, ¿eh? Te revisé el historial y ya sé en qué estás trabajando. Ya sé, claro, que sé en qué estás trabajando. ¿Eh? Hazme el favor de allá, ¿oíste? Y voy ya a la cafetera. Este hombre no sale del ordenador, caballero, esto está rompiendo familia. Esto está rompiendo familia. La gente no se encuentra, la gente no habla, la gente no se mira, la gente no se folla. Bueno, perdón. La gente no hace nada. ¡Ay, qué alta que estoy! Luego me dice que está trabajando, mirando páginas pornográficas. Y dice que está trabajando, te van a salir callos en las manos. Cuando yo lo conocí, era tan diferente, caballero. No había internet. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Podríamos hablar, podríamos saber. ¡Ay! Yo lo conocí en la plaza, dándole de comer a las palomas. ¡Pi-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Pi-ti-ti-ti! ¡Pi-ti-ti-ti-ti! En plan ecológico. ¡Pi-ti-ti-ti-ti! Y yo me le acerqué. ¡Hola! ¿Tienes fuego? Y él no, no fumo. ¡Ah! ¡Ah! Pero, hombre, si quiere, si quiere, buscamos fuego. ¡Claro! Y yo, ¡Ay! ¡Ay! Y le invité un café. ¡Ah! Y entonces pudimos tomar café. ¡A un café! ¡Ay! Y cuando llegábamos el lugar, me llevamos un café. Él luego me invitó un vino del PN, del PN, de ese mismo, del PN. Bueno, un vino exquisito. Voy en escala de puente. Yo, que soy cubana, soy inmediato, me brindó un mosquito. Entonces, me brindó un whisky. Entonces yo, le pedí un cuba libre con doble de ron. Y entonces pidió así. Yo pedí así hasta que ya no lo he dicho a todo. Caballero, llegamos hasta la hierba. Aquí, ¿eh? La hierba del limón, ¿eh? Pero no quiero... Ahora, ¿tú sabes cómo terminamos? ¿Tú sabes? Mira, así. Yo no recuerdo cómo llegué. ¿Ustedes recuerdan algo? Yo tampoco. No recuerdo nada. Nada. Lo único que yo recuerdo, caballero, es que cuando nuestros cuerpos chocaron, mira, aquello fue al otro día, porque yo no soy mujer del primer día, ¿eh? Caballero, pero aquello fue un acople, un acople perfecto. Óyeme, estuvimos tres meses haciendo la voz sin parar. Tres meses, como periquito, ¿eh? Ahora, una vez amén con suerte. ¿Eh? Pero en aquel entonces, en aquel entonces, ay, caballero, qué pasión, qué pasión. Ay, ay, fíjate que a los cuatro días tuvo que ir a buscarle la chancleta, la chancleta, ese mío de diente y la toalla. Y hasta el sol de hoy, caballero, hasta el sol de hoy, juntos, juntitos, aquí, bueno, aquí no, aquí, o allá. Él fue el que marcó la pauta de nuestras relaciones. Número uno, no jorgar en el pasado, porque lo importante, el aquí y el ahora, el aquí, el ahora, el eterno, presente. Número dos, no comparar ni hacer referencia al pasado, ¿para qué? Si nosotros vivimos en un perfecto presente y por último, por último, reformatear el pasado y reiniciarlo en el mismo punto que yo lo conocí. Vaya, me dio un ataque a la pauta. ¡Oye, la pauta! No, 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 no sé por qué, porque gracias a mi pasado es que yo estoy con Antonio, porque si yo hubiese tenido un pasado, yo no estaría aquí, ¿eh? Hubiese tenido un pasado maravilloso, yo no estaría aquí haciendo el cuento, estaría en otra circunstancia, en otro lugar y con otro ejemplar. En fin, resumiendo, que yo estoy con Antonio gracias a que tengo un pasado de mierda. Claro.